Hola, ¿cómo están? Me vine acá, a la cancha, quiero contarles una historia, yo tenía como, tenía como 13 años, 13 años, 14 años, y jugaba Colo-Col, un partido X, jugaba Colo-Col acá en, bueno yo soy integrante de la, no activo, pero soy integrante de la Garra Blanca a partir del año 1987-88, era un niño, tenía 8 años, pero a esa edad ya éramos jóvenes porque teníamos una vida de calle, entonces ya sabía y todas las cosas que tenía que hacer, vivíamos en dictadura, entonces, partimos al estadio, y estaba la moda de andar rayando con Sprite, me acuerdo los Sprite salían 990, y nos fuimos al estadio, al estadio de Sausalito, y por ahí como en el entretiempo, pasadito el entretiempo, me dio la, me dio la hueá, y como yo soy buen dibujante, me fui a los baños del Sausalito, y empecé a rayar todos los baños, Garra Blanca, acá, para allá, para acá, esto, que aquí, que la hueá, cuando de repente estoy metido en el, en el WC, que era privado, y me tocan la puerta, pa, 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 y me dicen, ¿qué estaba haciendo ahí?, y me di cuenta que era un carabinero, Paco Culeo, entonces, dije, chucha, ¿qué hago?, dije, ya, tira el Sprite para el otro lado, y calcula que cuando vaya cayendo al suelo, para que cuando toque, tira la cadena, viste así el hueá, ya, hago esa hueá, tiro la cadena, y le digo, voy, le grito, y cuando abro la puerta, el Paco me saca de aquí, de las mechas, me agarra después de la polera, me da vuelta, me saca por la puerta, me llega al baño que estaba atrás de nosotros, patea la puerta, bueno, todo esto andaban vestido con bototos brígidos, toda esa hueá, como era en la época de la dictadura, cuando estaba el asesino de Pinochet y la punta militar, entonces, el loco fue, me mete entre el excusado, el WC, y donde va el papelero, me tira ahí, y, ¿sabes qué?, me apalearon, me pegaron durante casi 5, 7 minutos, en esa época los palos no eran como los que son de ahora, eran palos de las lumas, las famosas lumas. Ni mi padre, ni mi madre, ni un amigo, ni nadie me había agarrado tanto a palo, hermano, pero a palo, a palo, lloraba, lloraba, gritaba, y yo miraba a este ser humano que me pegaba con ira, con odio, con violencia, era una, yo lloraba, sangraba, era una hueá brígida, 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 hermano, que te peguen en dictadura, no es como que te peguen ahora, ¿ya?, entonces el loco fue y después me llevó para arriba y me dijo, este culiado andaba rayando los vallos, lo tiramos al callejón ahí, al callejón del bus, porque en esa época te tiraban, te metían a los, a las micros, te tiraban al suelo y los hueones hasta que te llegaran, te llevaran a los cuarteles, caminaban por arriba tuyo, te apaleaban entero, entonces no voy a que se vaya el cabro culiano y todas las hueás, no voy a hacer más las hueás y todas las hueás y pásale la mochila y todas las hueás. Bueno, y me fuimos, y como era partidario de la barra, de la garra blanca, ves que iba al estadio, siempre fui yo un hombre súper tranquilo, pese a todas mis travesuras cuando joven, todo eso, nunca fui de andar provocando ni hueás extraño, nada. Bueno, entonces, puta, desde que empecé a ir al estadio fuerte a la barra, como por ahí por el 91 cuando fuimos campeones de la Copa Libertadores, de hecho para el partido de la Copa Libertadores me tiraron un perro, me rompió la capa y me rompió los pantalones igual que un amigo, nos mordió. Hermano, desde que la forma en que se organizan los partidos de fútbol son como el forro, porque lamentablemente en nuestro país las personas que toman decisiones son personas que no tienen idea de lo que acontece realmente en la sociedad, en la ciudadanía. Por lo tanto, palos, caballos, bototos, mordidas de perro, me agarré a pelear, piedra, guanaco, hueón, lacrimógena, cuánta hueá pero se te puede ocurrir en la garra blanca, hermano, tráfico, todo tipo hueá, todo tipo, apuñalamientos, todo tipo hueá. Tengo unas imágenes que el día de mañana las voy a subir, entonces, ves que iba, me pegaban por cualquier hueá, por hacer más la fila, porque un hueón se iba embolado, en fin, el tema es que siguieron pasando los años, llegó el año 97, estaba a punto de cumplir 18 años, y andábamos carreteando con unos amigos en Valparaíso, y estábamos tan curados que nos pusimos a pelear con los parquímetros, pensábamos que eran personas. Bueno, nos llegaron detenidos, nos dieron a los fulgones, todas las hueá, a mi amigo Paulo Parra, le sacaron la concha de tu mar y lo mandaron al hospital, y a mí me llegaron a la tenencia que está por el Cerro Alegre, arriba donde está la plazoleta esa, por ahí hay una comisaria, creo que es Cerro Cordillero, una hueá, y la hueá es que, curado, pedía permiso para ir a vomitar al baño, no me dejaba, me la tenía que aguantar, después te tenían parado ahí, no te entregaban ninguna información, ni una hueá, vomité en los baños, lo que pude, porque te tenían ahí cortito, entonces, aquí en el agua brígida por chiquillos, me llevaron al calabozo, era una cárcel que parece que esa noche era de puras mujeres, no sé cómo fue la cuestión, y me llevaron al calabozo, y en el calabozo la paca me dijo, desvístete, había puras pacas, desvístete me dijo, sácate la ropa pero despacito, y ahí esta señorita, me empeloté, quedé en calzoncillo y me dijo, sácate los calzoncillos, y ahí como ustedes pueden entender, cagado de frío, 4 o 5 de la mañana, ebrio, esta señorita, no sé si se empezó a masturbar, pero me tuvo en pelota 30 minutos, y me estuvo mirando durante 30 minutos, no sé cómo se llama esa hueá, parece que es acoso sexual, violación, va por ahí la hueá, pero así me tuvieron, cachai, lloré solo, bueno, cuando la vieja culiada cerró el calabozo, tenían uno, dos, tres, eran como siete camarotes, entonces me dio la hueá, y vomité en cada uno de los camarotes, abría la cama, le pegaba un pedazo de buitreo, se le cerraba la cama, y así sucesivamente, todas las camas del calabozo, entonces, Brijia la hueá, Brijia la hueá con los pacos, vamos a contarles otra historia.